Los dos copadores treparon las rejas de la residencia ubicada en Fedra y Orleans y llegaron a los fondos de la misma. A través de una ventana amenazaron con armas de fuego a la empleada, una joven de 20 años que se encontraba sola en la casa, quien amedrentada les abrió la puerta. Según su testimonio brindado a la policía, ya en el interior de la vivienda los copadores le ataron las manos con una cuerda y le sumergieron la cabeza bajo el agua de la bañera hasta dejarla inconsciente. La empleada fallada por los dueños de casa desmayada en el baño sufrió traumatismo de cráneo. Según la denuncia de los propietarios, los ladrones se llevaron diversas alhajas de la residencia. El hecho es investigado por la seccional 14. En el cerro, otros dos copadores ingresaron a una casa forzando una ventana y sorprendieron a dos mujeres de 88 y 89 años, a quienes obligaron a tirarse al piso mientras se robaban una elevada suma de dinero. Al fugar, balearon a un vecino de 47 años que se había percatado del copamiento. El hombre recibió un balazo en el tórax y permanece internado en CTI del Hospital Maciel, en estado reservado, según informó Jefatura.